El gobernador Beder Herrera junto a la diputada nacional Teresita Madera se reunió con el Ministro de Justicia de la Nación, Julio Alac, con el objetivo de gestionar la designación de personal para la inauguración de la Oficina de Trata de Personas en La Rioja, además de la financiación para la construcción de un nuevo pabellón en el Servicio Penitenciario Provincial. El Ministerio de Desarrollo Social, en conjunto con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, llevó a cabo un taller de construcción de dispositivos de uso cotidiano para personas mayores y con discapacidad, que contó con la presencia de la Ministra Silvia Gaitán. La verdad que sí, una importante jornada con nuestros adultos mayores y que en este momento vemos cómo ellos, ante su conocimiento y la capacitación que han recibido, pueden ayudar y brindar la posibilidad de que los abuelos, que con mucha predisposición, ponen de manifiesto las ganas de poder realizarse estos elementos que son tan útiles a esta edad. El Ministro de Producción, Javier Tineo, visitó el Departamento Famatina, donde mantuvo reuniones con productores ganaderos y nogaleros. Allí el funcionario renovó el maíz del Fondo Rotatorio Forrajero, con 10.000 kilos y una carga de 200 fardos de pasto que serán administrados por los propios productores. Organizado por el Consejo Nacional de Bomberos y destinado a personal de las provincias de Córdoba, La Rioja, Mendoza, San Luis y San Juan, se realizó un curso de capacitación para brindar las herramientas necesarias para combatir incendios producidos en casas de familia, edificios o industrias. La Rioja, Mendoza, San Luis y San Juan, se realizó un curso de capacitación de